Vengadores, soy MX, y allí en Explosión Nacional de Lucha, perdí una vez más, tal vez a manos de Blanco, con trampa, como siempre, pero esto no se va a quedar así porque tenemos una deud dependiente, el SAE, es la dueña de la Copa de Seguir en Lucha Libre, en Chile en Lucha Libre, así que que se espere porque esto no se va a quedar así. Adiós.